La época de los BlackBerry era, yo el más chato quería un BlackBerry, y me fui y me compré un MP7, un MP7 fue el vago del mercado, mercado te joden si o si siempre, no, ahí si te vas solo, te duermen, un niño iluso, te hacen la camita luego ahí, si, que su mamá le decía algo que no le gustaba y se enojaba, entonces no me dijo nada, y me dijo este es un BlackBerry con tele boludo, y pegaba ese boludo, o sea, podía ver ahí con el 9, tema que yo rompí la antenita el segundo día, ya no podía ver nada, si yo siguiera con la antenita, tipo ya no tenía más nada que hacer con ese teléfono, pero si bajón fue, me pagué como si fuera un BlackBerry, no, BlackBerry con tele, ese era, y creo que siguieron